Muchas gracias a Jacob por la presentación. En nombre de Jacob quiero agradecer a todos los organizadores de esta jornada. Realmente la tarea que hace Jacob por recobrar la memoria del pasado, que es un pasado que tiene ecos en el presente y por supuesto también en el futuro, es algo extraordinario. En particular estuvieron las víctimas de la semana trágica y están las víctimas segundas, que es la víctima de Jacob Rubel y la semana trágica. Por eso yo estoy sentado aquí. En realidad ya compartimos un espacio en Limud, que es una organización por la diversidad judía, y habló sobre la temática de la semana trágica y realmente me encendió a mí la curiosidad de tratar de entender un poquito más del tema. Está acá también en la primera fila, aquí está Shalom, que también viene a traer memoria sobre otros temas de la comunidad que también me interesaron, que tiene que ver sobre el tema de la Tzvi Migdal y Raquel Lieberman. Estaba hace un ratito, no sé si se tuvo que ir, Claudia, no la veo. Claudia es la bisnieta de una de las víctimas, Samuel Müller, que falleció víctima de la semana trágica. Y me parece que en el pueblo judío tenemos dos tradiciones para recordar a aquellas personas que no están en este mundo, recordar a las personas que fallecieron en la semana trágica, que fueron asesinados en la semana trágica. Y también las víctimas tienen que ver a través de dos cosas, de las obras de bien y a través del estudio. Y de cierta manera es un homenaje también a ellos, que por ellos estamos nosotros hoy aquí. Yo voy a hablar, como dijo Jacob, sobre una encuesta que se planteó en una revista que se llamó Vida Nuestra, que aquí tienen algunas de las tapas. Traje bastante ilustración. Yo voy a dejar el PowerPoint acá a los organizadores, por lo cual no hace falta que anoten. En realidad vamos a tratar de ir más que con patineta, vamos a ir con moto medio rápido, porque el tiempo nos apremia. La encuesta Vida Nuestra a intelectuales y políticos argentinos en relación con los actos de violencia sufridos por los habitantes judíos de la ciudad de Buenos Aires. A ver si vamos... Ahí está. Bueno, esta revista a mí me interesó muchísimo saber que en el año 1917, cuando comenzó, había una revista intelectual judía, que no sólo hablaba sobre temáticas judías, sino sobre temáticas de la vida cultural también argentina. Si pensamos de la llegada de los primeros judíos, cómo se fue desarrollando la intelectualidad judía, y que esta intelectualidad judía también tenía vínculos con la intelectualidad en realidad del país. Que es lo que permitió justamente hacer esta encuesta años posteriores, o sea que todos los vínculos que se generaron previamente funcionaron en este momento tan especial que fue la Semana Trágica. Esta revista es una prestigiosa revista mensual en el ambiente intelectual argentino, dirigida por León Kibrí, colaborador... Ahí tienen los nombres. La foto de León Kibrí fue donada por el Centro Marturkov, que también después voy a mencionar al final. Se destaca por la calidad de sus artículos sobre temáticas judaicas, dirigida a un público selecto a nivel intelectual, tanto en los círculos judíos como gentiles, donde era muy apreciada. Líder por su estética, por eso vamos a ver algunas tapas. Perdón, estoy saliendo de la bronquitis. Y se publicaron 75 números entre julio de 1917 y septiembre de 1923. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Luego de la Semana Trágica, un ejercicio bastante interesante, porque fue inmediato, los intelectuales de esta revista decidieron hacer una encuesta, enviar a 100 personalidades de la cultura política, ahora vamos a ver un poquito más la distribución que hicieron, enseguida, digamos, eso es interesante, no esperaron mayor tiempo, hicieron 5 preguntas, acá podemos ver cómo se presenta el original, en realidad, en la revista las preguntas. La primera, ¿cree usted que la colectividad israelita es responsable de los episodios violentos de la última huelga? ¿Cree usted que los israelitas, como habitantes del país, tuvieron desde el primer momento la garantía necesaria de las autoridades? ¿Qué opinión le merece la conducta de los que vejaron a los judíos al amparo del desorden? ¿Pueden justificarlo o explicarlo la exaltación patriótica de elementos indefendibles e irresponsables? La cuarta, ¿cree usted que la colectividad judía no tiene derecho a la hospitalidad argentina? Y la quinta, ¿cree usted que la inmigración judía es conveniente o no para el país? ¿Qué opina usted de su contribución al desarrollo de la vida nacional? Bueno, acá está la lista, no hace falta que lea toda la lista, pero me parece interesante sí leer las disciplinas de aquellos que fueron consultados. Filósofos, escritores y poetas, arqueólogos, médicos, periodistas, juristas y abogados, musicólogos, militares, comediógrafos o comediantes y dramaturgos, geógrafos, astrónomos, educadores, físicos y químicos y diplomáticos. Acá podemos ver un poco también esos vínculos que yo decía que fueron desarrollando desde, por lo menos anterior a la publicación quizás de la revista, pero por lo menos como dato desde 1917. Y ahí el sumario, ¿cómo se presentaba? ¿Cuándo iban respondiendo? En las respuestas sorprendió a aquellos que iniciaron esta encuesta, obtuvieron 71 personas que respondieron a esta encuesta, se publicó durante cuatro meses, cuatro números de la revista, la respuesta del éxito de las encuestas, se debió a que las expresiones de apoyo y la importancia de las personalidades consultadas que pertenecían a distintas disciplinas y tendencias políticas. La conclusión final, que realmente fue bastante positiva, porque realmente la comunidad, por medio de esta encuesta, recibió muchísimo apoyo, no tuvo asidero en los hechos posteriores, pues la década de los años 30 volvió a renacer el antisemitismo, otra vez cultivado por el nacionalismo de derecha argentino, pero ya con la ideología fascista como base. Y acá que mencioné a Mirta, quien investigó sobre la polaca de Raquel Lieberman, también justamente en estos hechos, si nos fijamos cada 10 años más o menos, después voy a volver sobre el tema de Simón Radovitsky en 1909, 1910 el año, la semana trágica en 1919 y después 1929, el fin de la Zvi Migdal y del golpe militar, siempre aparece algo de los judíos en todo esto. Bueno, las respuestas, yo tomé un trabajo que estuve leyendo bastante, pero me gustó cómo categorizó en tres categorías. La primera pregunta, cree usted que la colectividad israelita es responsable de los episodios violentos de la última huelga. Las personas que se mencionan a continuación respondieron no a esta primera pregunta, destacaron enfáticamente y de manera positiva la causa de la colectividad. Después hubo, en este grupo tenemos algunas personas, traje algunas que son más conocidas, en realidad es un tema de cholulismo personal, conocemos más quizás a Alfonsina Astorni, poetisa y escritora argentina, de ninguna manera escribe, los últimos episodios son un conjunto de cosas raras, muy tristes y oscuros, que nada tienen que ver con los israelitas. Arturo Capdevila fue quien quizás estuvo más enfáticamente y que en una sola pregunta dice el señor León Kibrik, estimado señor, repuesto de mi ataque, me es grato contestar a su encuesta. Respondo de una vez a las cinco preguntas, y fue muy contundente, diciendo, creo que la colectividad judía, tesonera, ideolista, honorable y dignísima de todo respeto, merece en todas las partes la fraternal estimación de los hombres buenos, 20 siglos han sufrido persecuciones sin cuento, esto lo hace todavía más digna del cariño humano. Lo saluda atentamente. Había también, por supuesto, como yo decía, por parte de los judíos, un conocimiento de la intelectualidad no judía del país, pero también los intelectuales no judíos también conocían a la intelectualidad judía. Las siguientes personas, ya había un grupo que respondieron a una postura amistosa, cercana, y respondieron simplemente un no, no fueron tan enfáticos como los anteriores. Respondieron en forma directa y con menos desarrollo que el grupo anterior. Los nombres simplemente están para una cuestión de tener una referencia, que después a quien le interesa, como dijo Jacob, la publicación está en la Biblioteca Nacional a disposición, y también si les interesa la presentación, como dije, les va a quedar. Está también el centro Marturkov, que mencioné antes también, Anita, que agradecía algunos materiales, también está a disposición. Y creo que está en la Biblioteca de Hebraica, si mal no recuerdo, también números originales. ¿Cree usted que la colectividad israelita? Bueno, seguimos sobre esta pregunta. Este segundo grupo, que no fue tan efusivo como el primero, Alfredo Palacios, contesta en forma simple y directa, desgraciadamente no, y añade que él sostuvo una posición, esta posición ante los tribunales argentinos, en su función de abogado. Los judíos, de Apolo Lugones, dice, Los judíos nada tienen que ver con los disturbios sindicales. Arquímedes, soldado, jurista y abogado, acusa directamente al gobierno y a la Guardia Blanca por la violencia y absorbe a los judíos de toda responsabilidad. Afirma que quienes realizaron los ataques demostraron su cobardía y no su argentinidad. Algunos, bueno, como decía, se va a ir bajando en el nivel de intensidad de apoyo. Tenemos acá a Luis de Lepiane, que fue el encargado militar de justamente restaurar el orden, entre comillas, en la ciudad durante los hechos. Él considera que la colectividad judía no estaba relacionada como tal con los agrientos episodios, pero considera beneficioso para ella que rechazara enérgicamente de su seno aquellos aventureros que tratan de infiltrarse en ella y busca protección de lo que daña seriamente a la colectividad. Interesante que vamos a ir vinculando lo que vamos escuchando desde la primera charla, por lo menos hasta esta, imagino que también aquí la compañera del panel irá en la misma línea de poder ir ampliando este rompecabezas, que se trata de hacer la semana tragica, que creo que es un rompecabezas donde tenemos una imagen que no está tan clarita, nos faltan algunas piezas, algunas piezas se perdieron, algunas otras piezas no perdieron la forma, pero tratar de ir construyendo la memoria de lo que pudo ser esta experiencia de este pogromo en Buenos Aires. Julio Cruz Guío, periodista en la Argentina, no cabe acusar a ninguna colectividad en sí misma por los hechos. La segunda pregunta, ¿cree usted que los israelitas como habitantes del país tuvieron desde el primer momento la garantía necesaria por las autoridades? La mayoría respondió oportunamente que no, la comunidad judía recibió un gran apoyo a esta segunda pregunta. Barnechea explica que la falta de protección es en base a un temor de peligro inexistente, o sea, al maximalismo y a una rebelión obrera organizada. Temor que sintieron el gobierno, la policía, la clase dominante y la clase media. Caló afirma que considerando el desorden, el miedo y la incertidumbre, las únicas garantías del gobierno eran disparadas por las bocas de los Mausser, haciendo alusión a los alarmas. Un segundo grupo, que tiene una opinión más dubitativa, respondieron a un no, menos claro que el grupo anterior, igualmente están ubicados dentro del consenso que las autoridades no habían dado suficientemente garantías. Algunos sostenían, esto es importante, que la colectividad judía tenía un grave defecto en su inofensividad, que les pone en todo el mundo a ser víctima del odio religioso y del bullengarismo patriostero. Federico Gutiérrez atrevió a opinar que los jóvenes judíos debieron salir en defensa de sus padres, de sus mujeres, de sus criaturas, como ocurrirá el día en que estas turbas anónimas intenten atropellar a los súbditos de las otras colectividades. Vamos a ver más adelante, quizás después de la aparición de Tacuara, esta frase empieza a tomar otro sentido, donde la comunidad también tristemente tiene que hacerse cargo de su autodefensa. Quizás también está en la actualidad, en algunos sentidos. Bueno, algunas de estas respuestas justificaban su inseguridad debido a que no estuvieron ausentes durante los actos. Voy avanzando un poquito más. El único que respondió afirmativamente, aunque con reservas, por supuesto, fue Luis de Lepiane, por la simple razón que estuvo al mando de las fuerzas militares durante los disturbios. Culpa a unos pocos argentinos que se portaron en forma incorrecta, nunca al amparo de la autoridad y menos de la militar. Este general se justifica lo ocurrido, afirmando que confusiones y abusos suceden en todas partes en análogas circunstancias. O sea que los judíos, de cierta manera, fueron un daño colateral, como se diría ahora. La pregunta, ¿qué opinión le merece la conducta de los que dejaron a los judíos al amparo del desorden? puede justificar o explicar la exaltación patriótica de los elementos indefendibles y responsables. La mayoría respondió en forma enérgica contra los que acusaron a los judíos por la huelga y los disturbios. Otros, sin ser tan definidos, mostraron su apoyo a la colectividad e inclusive hubo pocos que contestaron a la pregunta o no simpatizaron con los que habían atacado a los judíos, fuese verbal o de otra forma. La tercera respuesta suscitó la reacción más favorable a la comunidad judía de las cinco preguntas planteadas por esta encuesta. Sostenían que los actos contra la colectividad denigraban a nuestra cultura. Ernesto de la Guardia opinaba que el pedido de expulsión masiva de los judíos de la Argentina en nombre de la argentinidad, a la cual ellos mismos deshonraban al hacer semejante llamado, la recuerda a Torquemada de la Inquisición Española, cuyo brutalismo hizo dar a España el primer paso al camino de la ruina. Aristóbulo, soldado que mencioné antes, acusaba directamente a la Iglesia de incitar al pueblo contra los judíos y consideraba a los incidentes como antisemitismo puro. Tomé esta imagen en particular, interesante, de la publicación, es una de las hojas de la propaganda de la publicidad que tenía la revista Vida Nuestra, donde podemos ver también, más allá de la publicidad que debe ser un canje, de Salvador Kibrí, que era el hermano de León, podemos ver otros medios, The Press, The United Side, The Poblade Zion y demás. El rol que ocupaba también la prensa, que después al final voy a también mencionar. Bueno, aquí las respuestas de un segundo grupo siguen siendo contrarias a los atacantes, pero lo hacen en una forma más generalizada y no específicamente a favor de las víctimas. Todos aprovechan para criticar la conducta del gobierno a quien acusa de irresponsable, tengamos en cuenta las críticas que había a Yrigoyen en general, excitante de los jóvenes desgraciados apoyados por ciertos curas, además critican a la prensa de haber contribuido al miedo oficial. Luis Derpiana incluso ve a atacantes como delincuentes, patoteros y extraviados, y aconseja enseñar a las colectividades a distinguir a estos pacíficos y laboriosos ciudadanos. No el tema de la discriminación entre quién es bueno y quién es malo, que más adelante lo vamos a ver. A ver, vamos a leer un poquito más de esta... Vamos a avanzar para aprovechar quizás el tema con algunas cosas que me gustaría preguntar. ¿Cree usted que la colectividad judía no tiene derecho a la hospitalidad argentina? Aquí las respuestas fueron del tipo uniforme y variaron en su gradación entre enérgicamente el desacuerdo y acuerdo acondicionado, o condicionado, excluyendo inmigrantes y desiguales. El conceso grumador fue que los judíos son bienvenidos en la Argentina, la mayoría invocaba la Constitución de 1853 como prueba de estos. Casi todos convocaban a los derechos otorgados por la Constitución y hablan de los judíos como gente odeste y trabajadora, describen a los israelitas como poseedores de los mismos derechos que cualquier otra colectividad. Respecto... Vamos a avanzar así, cuento lo otro. Bueno, este grupo... Ahí sigo mostrando un poco. Quería que vean la calidad. Esta saqué una foto especial de la retirada de la tapa, que podemos ver que tiene como un calado, o sea que del lado de afuera era un relieve. Para que vean que para esa época realmente no solo se preocupaban por el contenido, sino por la estética, de que sea algo realmente llamativo y atractivo. Tuve la posibilidad de ver también algunas, más allá del papel, que no era un papel obra, era un papel de ilustración, algunas ilustraciones que hasta tenían una hoja de calcar adelante para proteger una imagen atrás de unos cuadros a color. Este grupo contestó en forma favorable al derecho judío de vivir en la Argentina en relación al grupo anterior que fue muy favorable y con un no enfático entre la pregunta. Estos últimos fundamentan su negativa solo en base al derecho que emana de la Constitución. Simplemente hablando de un derecho constitucional de los judíos de evitar este suelo. Bueno, estas respuestas, este grupo da respuestas con un no relativo. Vamos a tomar a Dele Piale quizás para tener una misma línea. Seguir afirma que la Argentina está abierta a todos los inmigrantes, pero que hay que distinguir entre ellos a los pillos, que hay que eliminarlos, esos que queden en sus puntos de origen. Acá hablan mucho de la exclusión, sobre todo de los malos, separando de manera binaria buenos y malos. ¿Cree usted que la inmigración judía es conveniente o no para el país? ¿Qué opina usted de su contribución al desarrollo de la vida nacional? La amplia mayoría respondió con un sí enfático, a la primera con un sí muy favorable, a la segunda. Acá me parece interesante también entender que la mayoría de los judíos, por lo menos gran parte de los judíos, pertenecía a la clase obrera. Ya la colonización judía en las zonas rurales, en Entre Ríos, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, en La Pampa, en distintos lugares donde se asentaron las colonias del Barón Kirch. Había muy pocos empresarios, pero los empresarios o los, digamos, las clases medias, altas o altas, estaban en parte de las instituciones, que eran las instituciones del establishment. Todos consideraban a la presencia judía como beneficiosa en todos los aspectos, sea en lo económico, lo ético, lo intelectual e incluso en lo político. Su contribución es de gran valida como cualquier otro elemento, perdón, elemento racial cuya eficiencia ha sido demostrada ya. Como Iaco Proto me va a apurar, vamos a apurar un poquito más. Además, algo interesante, una curiosa entrevista, una curiosa respuesta, fue Caló, que concluye con un consejo a la colectividad judía. Salven su ideal y huyan. Ustedes tienen en el alma un pedazo de cada continente. Salven su alma sumergiéndola en el arma universal. ¿No? Una frase bastante polémica. Primero que no tenían a dónde ir, pero más allá, porque no estaba el Estado de Israel, pero asimílense, pero no asimílense. Me parece que esta es una frase que nos deja quizás pensando y que plantea algo interesante. Una última conclusión sobre la encuesta. Bueno, se puede afirmar que las preguntas planteadas por Vida Nuestra recibieron una reacción positiva por parte de los consultados. En la entrevista siguió apareciendo, la revista, perdón, siguió apareciendo hasta 1923 como una emblemática publicación judía mensual y al mismo tiempo enfatizaba la amplitud del criterio cultural universal y el alto grado de integración a la vida intelectual nacional. Todas estas variadas personalidades y muchas más contribuyeron a la encuesta. Ahí tenemos una ilustración también de alguna página. Este es el número 9 de la revista. Recibieron un agradecimiento, agradecimiento después en las personas, agradeciendo a los que respondieron a la encuesta. El Consejo Editorial termina su artículo. Los hombres que han respondido a nuestro llamado angustioso han conquistado para siempre nuestro afecto. Gracias a ellos la colectividad israelita se ha visto... Ha visto desvanecerse. Ha visto, perdón, les he costado, no es que no se leen. Ha visto desvanecerse una sombría nube que parecía anunciar que el castigo secular no tendría término. Realmente se ve que están muy conmovidos por las respuestas recibidas y si bien, creo, intuían un poco que iban a tener una respuesta positiva, realmente se emocionaron sobremanera. A mí entender lo que buscó la intelectualidad judía y traje esta definición del Diccionario de la Real Academia Española fue legitimizar frente a los intelectuales justamente la presencia judía y el aporte judío. Acá tenemos la definición de lo que es justamente legitimizar. Y enseguida cuando Iaco me comentó acerca de esta encuesta me vino otras preguntas que hace 100 años atrás había hecho Napoleón a los judíos, justamente que los judíos también tuvieron que legitimizar su posibilidad para ser ciudadanos, su postura para ser ciudadanos de Francia. Y que de cierta manera las encuestas y las preguntas siempre sirven para legitimizar y decir algo. Y en este caso la intelectualidad, tanto judía en ese momento como la argentina, trazaron este puente para poder entender que por sobre la tragedia había gente que por lo menos piensa diferente. Mencioné a Simón Radowitsky y un poco acá vamos a entrar para un debate quizás otro día, en otro momento, sobre el rol de las instituciones judías y las comunidades judías. En 1909 casi era la génesis de la comunidad judía organizada. Simón Radowitsky, asesir anarquista judío, al jefe de la policía, Ramón Falcón. Y podemos ver quien quiera ir, curiosidad, a mí que me gusta mucho el turismo en la ciudad y turismo con huellas judías, quien quiera visitar la tumba de Simón Radowitsky, se va a encontrar con una placa y al lado está enterrado, no, de Simón Radowitsky, perdón, de Ramón Falcón y su secretario, quien quiera ir a la tumba de Radowitsky, está en México también, no hago visita aquí a Danzaí, pero va a encontrarse dos placas de la comunidad judía, en realidad inexistente, casi como está la organizada, hablando de un héroe que murió y mártir en función del deber y también de su secretario. O sea, de cierta manera, ahí empezamos en 1909, cuando empieza a ver, en el cementerio, perdón, de la recoleta, acá me jota el jefe, que tiene razón, vamos a poder ver cómo la comunidad judía busca legitimizarse separándose de este señor que fue Simón Radowitsky. ¿Ya tengo que terminar? Bueno, la pancarta de decíamos 150.000 israelitas, que Marcelo también mencionó, no voy a llegar a leer, pero acá yo traduje y puse esta frase bíblica, ¿no? Soy acaso yo guardián de mi hermano. Es interesante porque la comunidad en la época de la Semana Trágica condenó la violencia hacia los judíos, no es que no la condenó, y fue bastante enérgica, pero también fue bastante enérgica en separar a ese grupo de indeseables que eran otro tipo de judíos. Y por eso cuando Dios le pregunta a Caín, por su hermano Abel, ¿dónde está? Y él le pregunta, ¿yo acaso soy guardián de mi hermano? ¿Cómo las instituciones y las organizaciones de aquellos momentos cuidaron también a otros hermanos? Algo interesante, busqué en las actas de la congregación israelita, interesante, entre el 7 de enero de 1919 y 28 de mayo, no hay actas registradas cuando todas las semanas venían reuniéndose. O no se reunieron por temor, o no dejaron documentación escritas. Algo interesante de estas actas, hay que traducirlas del propio español, porque la verdad la letra, por lo menos a mí es una caligrafía que me es bastante difícil, es decir, habla de que no debemos tener raíces con ninguna sociedad de otra idea, o sea, porque acá les estaban pidiendo plata para el Comité Israelita para las víctimas, que las víctimas realmente para ellos eran las víctimas que eran parte de la comunidad judía, no las víctimas que fueron los judíos obreros. De hecho, en la carta que el rabino Jalfón presenta, en realidad al ministro del Interior, habla de 51 judíos, pero en realidad tenemos registros a través de una publicación, la Semana Intratrágica de los Judíos, que justamente no le hizo un judío, sino un antisemita, que registra como 506 judíos detenidos, y la lista no está completa. O sea que pidió, simplemente por aquellos judíos que pertenecían, no estaban cercanos a lo que era la institución. Ahora ya voy a terminar, señor Iacob, voy a pasar unas cosas más. Sí, esto me es importante entender que aquí hubo tres ejes. El primer eje, la encuesta de vida nuestra, que trató de legitimizar, como dije, con los intelectuales, los periódicos y la prensa judía, que se dieron a denunciar directamente los hechos, y Piñeval, que ahí tenemos la tapa en English, con el libro que antes Perla contó. Creo que cada uno ocupó un rol diferente. Acá tenemos algo interesante, que me parece que la foto me la cedió el Centro Marturkov, que después aparecen los agradecimientos, que coexistían en un mismo espacio. León Kibrik, los intelectuales, Piñeval, como un líder, obrero, intelectual, literato, y demás, y José Méndez, son periodistas, coexistían en algún espacio, se encontraban, no eran tan separados tampoco del mundo comunitario. ¿No? Y cosas realmente impensables al día de hoy. Y bueno, los últimos, los créditos y los agradecimientos, sobre todo a ustedes por haber escuchado, y espero que haya sido claro, pese a lo rápido que quería mostrar toda la información. Muchas gracias.